Este video muestra las últimas imágenes conocidas de Sofía Delgado, quien con tan solo 12 años desapareció de manera inexplicable y repentina mientras caminaba a su casa. Durante las últimas semanas, las autoridades colombianas e internacionales se han esforzado en dar con el paradero de Sofía. Sin embargo, de momento su caso es aún un misterio. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos. Mi nombre es León. Y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Sofía Delgado Sofía Delgado Zúñiga nació el 3 de mayo de 2012 en Valle del Cauca, Colombia. Es descrita por sus seres queridos como una niña alegre, llena de energía y con una personalidad vibrante. Hija de Lady Zúñiga y Cristian Delgado, quienes tienen otro hijo además de Sofía, la pequeña creció rodeada del cariño de su familia. A sus 12 años tenía un brillante futuro por delante y nadie nunca imaginó la desgracia que viviría. El 29 de septiembre de 2024, Sofía estaba en la casa de su abuela paterna en el barrio La Victoria, en el municipio de Candelaria. Aquella tarde, almorzaba junto a sus familiares como solían hacerlo regularmente todos los domingos. Después de la comida, la niña le dijo a su tía que aprovecharan el buen clima para bañar a la perrita de la casa. Tan solo el día anterior, Sofía había bañado a su propia mascota y le había sobrado algo de champú, por lo que se ofreció a ir a buscarlo a su casa. La distancia entre la casa de su abuela y su hogar era muy corta, apenas dos cuadras. Dado que el trayecto era familiar y la zona conocida, no había mayor preocupación de que Sofía realizara el recorrido sola, a pesar de que normalmente iba acompañada por un adulto. Ella era responsable y sus padres le habían enseñado a andar con cuidado por la calle. Sin embargo, esa vez, la niña no regresó. A medida que pasaban los minutos, la familia comenzó a preocuparse y decidió ir a buscarla, pensando que tal vez se había distraído. Pero al llegar a su casa, la puerta estaba cerrada con llave. Inmediatamente, pensaron que tal vez Sofía se había lastimado o quedado atrapada en algún lado, pero al ingresar al hogar, no había señales de ella. El champú, por el cual había ido, seguía en su lugar sobre la nevera. Sofía nunca había llegado a la casa. La tranquilidad del barrio se convirtió en caos cuando su familia comenzó una búsqueda desesperada. Vecinos y amigos se unieron al esfuerzo, recorrieron las calles en motos y carros, gritando su nombre y buscando pistas. Pero Sofía no aparecía. Con el miedo creciendo, finalmente alertaron a las autoridades que rápidamente desplegaron un operativo de búsqueda. A medida que pasaban las horas y no había rastro de la niña, la angustia de sus seres queridos aumentaba. En las grabaciones de seguridad que capturaron los últimos momentos conocidos de Sofía, se podía ver a la niña saliendo de su casa vestida con un short blanco, una blusa morada y sandalias. Aunque el video proporcionaba un vistazo a su recorrido, no ofreció muchos detalles útiles, ya que las cámaras captaron su caminata hasta cerca del Parque La Victoria, donde la imagen fue interrumpida por la vegetación de la zona. Lo más desconcertante de las imágenes es que, según lo registrado por las cámaras, la niña no avanzó más allá de la casa de su abuela antes de desaparecer. Como parte de la investigación, la policía incautó todas las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas para realizar análisis detallados. Entre las imágenes también se visualizó un vehículo blanco que podría estar vinculado con el caso, lo que llevó a las autoridades a investigar las matrículas del auto para confirmar si había alguna conexión con el caso. Este posible indicio se convirtió en uno de los focos principales de la investigación, mientras continuaban las labores de búsqueda. Además, surgieron señalamientos hacia un comerciante del barrio quien fue identificado como posible sospechoso. Aunque a la fecha de este video, la policía no ha revelado más detalles sobre este individuo, sí confirmó que había iniciado una investigación al respecto y las autoridades se comprometieron a esclarecer cualquier vínculo que pudiera existir. La desaparición de Sofía provocó una movilización masiva en la comunidad. Más de 100 personas participaron en las labores de búsqueda, entre ellos, miembros de la Policía Metropolitana de Cali, el Grupo Antisecuestro y Extorsión y la Policía de Infancia y Adolescencia. Además, se sumaron al operativo la Secretaría de Gobierno de Candelaria y la Comisaría de Familia, quienes abarcaron tanto áreas pobladas como zonas rurales de difícil acceso en el municipio. No dejaron ningún rincón sin revisar. Las autoridades rastrearon bosques, caminos apartados y diversas áreas rurales cercanas. Incluso se utilizaron avionetas ultraligeras para realizar sobrevuelos en zonas que eran inaccesibles por tierra. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, no se hallaron pistas concretas que pudieran llevar al paradero de la niña. Ante la desaparición de Sofía, las autoridades colombianas ofrecieron una recompensa de 25 millones de pesos, unos 5.900 dólares, por cualquier información que pudiera ayudar a localizarla. Durante los días posteriores a su desaparición, se llevaron a cabo tres diligencias de registro y allanamiento. Y a la fecha de este video, las autoridades continúan desarrollando una investigación exhaustiva. Se entrevistaron vecinos y se revisaron las grabaciones de cámaras de seguridad del sector, pero no han logrado obtener pistas claras sobre el paradero de la niña. El 13 de octubre, la Interpol emitió una alerta amarilla, extendiendo la búsqueda a nivel internacional. Esto abrió la posibilidad de que Sofía pudiera haber sido trasladada fuera de Colombia, un escenario que complicaría significativamente los esfuerzos de localización. Las autoridades, junto con los familiares de la niña, enfrentan la angustia de no tener respuestas concretas, mientras cada día sin noticias disminuye las probabilidades de encontrar a Sofía. La falta de comunicación por parte de los presuntos captores, al no haber exigido rescate, añade más incertidumbre a su desaparición. Ante la desesperación, los padres de Sofía hicieron un llamado público a la solidaridad y a mantener la atención sobre su caso. Han pedido ayuda directamente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, enviando una carta cuando se cumplieron 17 días de la desaparición, en la cual expresaron su frustración ante la falta de avances significativos. Los padres también solicitaron al presidente que aumente la recompensa a 100 millones de pesos colombianos, unos 23.700 dólares, con la esperanza de que este incentivo motive a cualquier persona que posea información sobre Sofía a presentarse ante las autoridades. Para la familia, la desaparición ha sido devastadora, no solo por la ausencia de su hija, sino también porque resulta incomprensible para ellos. Los padres han asegurado que no tienen enemigos ni conflictos personales que pudieran haber motivado el rapto de la niña. Hago un llamado a los que me tengan a mi hija, por favor, que me la devuelvan. Es mi niña, es tan solo una niña de 12 años, es una niña de casa, o sea, yo no he tenido problema con nadie. Acá en Villa Gorgona llevo muchos años viviendo, hasta yo misma estoy extrañada de lo que estoy viviendo en este momento. El padre de Sofía, en una de las numerosas entrevistas que ha hecho, expresó su resignación ante el hecho de que las autoridades no pueden compartir todos los detalles de la investigación, y aunque la familia quiere confiar en que la policía está haciendo bien su trabajo, la angustia y el dolor crecen a medida que los días pasan sin respuestas. La incertidumbre sobre lo que pudo haberle sucedido a su hija los consume, mientras el tiempo sigue corriendo y la esperanza de encontrarla a salvo parece cada vez más lejana. A la fecha de este video, la información disponible acerca de la investigación del caso es muy poca. A pesar del esfuerzo de las autoridades, no se han encontrado pruebas particularmente importantes en los últimos 15 días. Sin embargo, la comunidad no pierde la esperanza y todos esperan que Sofía pueda regresar pronto a casa, sana y salva. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.